Hoy vamos a hablar de algo que suena súper complicado pero que realmente es más fácil de entender de lo que parece La inteligencia artificial en la nube Sí, ya sé que suena algo futurista, pero no te preocupes porque aquí estamos para desglosarlo Así que siéntate, relájate y prepara tus neuronas para un poco de magia tecnológica Lo primero y lo más básico de todo, ¿qué es la IA en la nube? Al final, para poder crear una inteligencia artificial simplemente necesitamos dos cosas Datos y cómputo Cuantos más datos y más cómputo tengamos, mejor será la inteligencia artificial Teniendo estos dos factores en mente, ahora vamos a imaginar cómo sería la IA más sencillita que podríamos hacer Si nos imaginamos algo casero con un ordenador local que tengamos en casa Con un terabyte de disco duro lleno de datos Y con tu CPU y tu tarjeta gráfica como cómputo para entrenar el modelo de inteligencia artificial Ya podemos imaginar que esto no nos da para mucho si pensamos en los datos que puede tener una empresa mediana o una empresa grande Porque ni el disco que tenemos ni el cómputo va a ser suficiente Entonces aquí nos quedan dos opciones desde el punto de vista de la empresa O bien comprar ordenadores o servidores y meterlos en nuestra oficina O alquilar este almacenamiento y este cómputo Y aquí es donde las plataformas cloud han visto el negocio del siglo Y han creado recursos donde las empresas pueden desplegar sus datos y entrenar modelos de inteligencia artificial Sin tener que preocuparse de nada En concreto hablamos de AWS, de Azure y de Google Cloud Platform En AWS el recurso se llama SageMaker En el caso de Azure se llama Microsoft Azure ML Y en GCP se llama Google Vertex AI Cada una de ellas ofrece un servicio con infinidad de opciones para entrenar tus datos Y desplegar modelos de inteligencia artificial con los que poder hacer maravillas Estos servicios comparten las siguientes características La primera es que puedes utilizar dataset y modelos pre-entrenados para tus aplicaciones de Machine Learning También te ofrecen la opción de crear notebooks en los que puedes realizar la limpieza de los datos Y el entrenamiento del modelo desde cero Con librerías como PyTorch, Scikit-Learn o TensorFlow Y la última característica que yo destacaría es que puedes crear modelos de Machine Learning Con herramientas low-code sin necesidad de saber programar Simplemente con cajitas que con drag and drop vas creando tu modelo ¿Y cuál de estos tres tengo que utilizar? Pues dependerá mucho de la arquitectura que tengas establecida Y el proveedor en el que la tengas Ya que si tienes tu arquitectura de Big Data en AWS No vas a utilizar el recurso de Google Vertex AI Simplemente para hacer tus modelos de Machine Learning Ya que las integraciones que vas a tener con los demás servicios no van a ser nada fáciles La guerra que se está librando ahora es con la inteligencia artificial generativa La que está tan de moda Como la que utiliza ChatGPT para devolverte respuestas tan fiables O la que utiliza MidJourney para hacer imágenes tan realistas y tan locas Estas empresas están evolucionando y metiendo mucho dinero en este tipo de recursos Para que puedan ofrecer inteligencia artificial generativa Y atraer nuevas empresas a sus ecosistemas cloud Si quieres aprender más sobre cloud e inteligencia artificial No te olvides de visitar el blog de IfGitDent Y no te olvides de suscribirte al canal para más contenido No te olvides de suscribirte al canal para más información Mi Instagram es especial como gracias yo Pero no te olvides de suscribirte al canal para más contenido Y no te olvides de suscribirte al canal para más contenido